¿Qué? ¿Ya hiciste la cena? Sí, a ver si. ¿Y ya lo fregaste y lo recogiste todo? Todo está en su sitio. Vale, ¿y qué hiciste de cena? Oye, sí, pincho de pollo al horno. Ah, y a ver cómo quedó. ¿Cómo ves, Loli? Ah, pues veolo muy bien. Pero ahora mira, pásalo para un plato y ábrelo por la mitad a ver cómo quedó por dentro. Riquísimo, ¿eh? Ahora muéstranos cómo lo hiciste. Ahora mismo. Aquí tenemos dos pechugas de pollo. Vamos a verlas. Y vamos a pegarlas. Y ahora vamos a hacer un poco de pimienta, ¿no? Un poco de sal. Y ahora vamos a poner pechuga de pavo ahumau. Echamos queso. Y ahora vamos a cerrarlo. ¿Qué sabemos? Aquí tenemos un por con huevos. Y ahora aquí voy a echar un poco de par rallado. Echamos dos cucharas de harina. Pimentón, curcuma. Y vamos mezclando todo. Y ahora vamos pasando la pechuga del par rallado al huevo. Y ahora lo volvemos para el pan. Ya se queda nuestra pechuga. Y ahora vamos para el sartén. Y ahora vamos a fríe nuestra pechuga. Ya como veis, nuestra pechuga ya está. Lo vamos a quitarla de aquí. Vaya pinta, ¿eh? Y vamos a colocarla en esta fuente. Y seguimos. Como veis, aquí tenemos una sartén. Echamos un poco de aceite. Cebolla. Echamos salsa de tomate. Echamos ajo. Y ahora mezclar. Un poco de sal. Y ahora vamos a taparlo. Y dejarlo que se cocine. Y ahora echamos nuestra salsa. Encima del pollo. Y por supuesto. El queso no nos falte. Y ahora vamos a llevarlo al horno. 20 minutos. 180 grados.